Yo creo que es el ejemplo perfecto, la combinación de un ámbito más social como puede ser el área de los negocios, un poco más economista y un grado en ingeniería. Yo gracias a este doble grado actualmente me encuentro trabajando, no he terminado todavía la carrera y así trabajando en consultoría estratégica, en área tecnológica además, o sea que son dos disciplinas que se complementan muy muy bien y que además se pueden complementar con terceras cosas como puede ser el derecho, pueden ser carreras más humanísticas.